Los momentos felices nos hacen pensar que el amor existe, que el amor es eterno, pero la realidad no dice que hemos terminado. ¿Crees que se podrá olvidar nuestro juramento si todo fue tan hermoso? ¡Qué pena! Hermoso recuerdo de un día, un amor hermoso que pasó. Hermoso recuerdo de un día, un amor hermoso que pasó. Cuando nos juramos amarnos, diciendo te quiero, te amo, tú y yo juramos amarnos. Eso fue muy cierto, ahí quedó el dolor, ahí quedó el dolor. De que yo sufría no lo niego, estás perdonada mi vida. De que yo sufría no lo niego, estás perdonada mi vida. Tú por tu camino te fuiste, yo no sabía a dónde. Entonces me quedé perdido, perdido sin una esperanza, sin esperanza. Sufrí y llora con los que violes, y siempre con discos, proeza, en quinches, y que santos, vallanta. Hermoso recuerdo de un día, un amor hermoso que pasó. Hermoso recuerdo de un día, un amor hermoso que pasó. Cuando nos juramos amarnos, diciendo te quiero, te amo, tú y yo juramos amarnos. Eso fue muy cierto, ahí quedó el dolor, ahí quedó el dolor. De que yo sufría no lo niego, estás perdonada mi vida. De que yo sufría no lo niego, estás perdonada mi vida. Tú por tu camino te fuiste, y yo no sabía a dónde. Entonces me quedé perdido, perdido sin una esperanza, perdido sin una esperanza. Hemos terminado, qué pena, es muy doloroso recordar. Sigue tu camino, yo el mío, buscaré a diario olvidar. Buscaré a diario olvidar. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Vendré, Renato Minaya, y el ayudarte. ¡Adelante con el ritmo tropical latino! ¡Ven, ven, ven! Gracias por ver el video.